¿Qué es el parque de Villa Mercedes? Un pulmón verde muy querido por los mercedinos y un parque que tiene una gran historia para Villa Mercedes. ¿Cómo es este traspaso entre provincia y municipio? La administración, el mantenimiento del parque, ahora lo hará el municipio. En ese sentido, desde la provincia lo seguiremos acompañando en lo que se necesite. Pero a partir de hoy, el mantenimiento y toda la administración del parque estará en manos de la municipalidad. Bueno, un día demasiado importante y ojalá que continúe esta buena relación entre el municipio, por supuesto, y la provincia. Venimos trabajando ya con el municipio, tanto en este parque como en el otro parque que tenemos aquí, Villa Mercedes, en conjunto. Independientemente de quién sea el encargado de la administración. Y en esa misma línea vamos a seguir trabajando en conjunto.